Una discontinuidad es un punto de una función y es igual a f de x en la cual la misma sufre un salto o un cambio brusco de valor. Discontinuidad evitable Si una función tiene el límite en un punto, pero la función en este punto tiene un valor distinto, entonces el límite de f de x cuando x acerca a es igual a l, pero f de a no es igual a l. En dicha función hay una discontinuidad en el punto x es igual a 1, ya que existe el límite de la función para el punto x es igual a 1, pero no existe función para dicho punto, ya que no está definido. En este caso, la función tiene el límite para el punto x es igual a 1 y tiene un valor de 1, pero es diferente al valor de dicha función en ese punto, ya que f de 1 es igual a 5 y por lo tanto distinto. Discontinuidad de salto finito Es cuando existe el límite por la derecha y por la izquierda de un punto, ambas tienen un valor que es finito, pero sus valores no son iguales. En este ejemplo, el salto es finito, ya que el límite por la izquierda de la función es igual a 2 y por la derecha igual a 1, por lo tanto el salto es de 1, finito. En este caso, la función tiene un límite por la izquierda en el punto 0, con valor 2, mientras que cuando lo hace por la derecha el valor es menos 1, dando como resultado un salto igual a 3, finito. Discontinuidad asintótica Si los dos límites laterales de la función en el punto x igual a a son infinitos, esta es una discontinuidad asintótica, lo que vuelve a x igual a a la asíntota. En este ejemplo, el límite de la función cuando tiene al punto x es igual a 0 por la izquierda, toma valor menos infinito, mientras que cuando lo hace por la derecha, toma valor más infinito. En este ejemplo, podemos observar que cuando x es igual a a por la izquierda, tiene un valor de menos infinito, y cuando x es igual a a por la derecha, su valor será más infinito. Discontinuidad de segunda especie Si la función no existe en uno de los lados del punto, o no existe alguno o ambos de los límites laterales de la función, se dice que la función muestra una discontinuidad de segunda especie en ese punto. En este ejemplo, podemos observar que en x es igual a 2, que hay una discontinuidad esencial porque no tiene límite por la derecha. En este otro ejemplo, podemos observar que x es igual a 2, hay una discontinuidad esencial porque no tiene límite por la izquierda. En resumen, un punto x es igual a a es un punto de discontinuidad de la función y es igual a f de x, si esta no es continua en dicho punto. Se usa que la función es discontinua en un punto si no es definida en el punto, no tiene límite en el punto, o es definida, tiene límite en el punto, pero el valor de la función no coincide con el valor del límite. Discontinuidad evitable. Es un tipo de discontinuidad en el que existe límite y es infinito, pero el valor de la función es un punto, o no existe, o es diferente del valor del límite. Discontinuidad de segunda especie. Este tipo de discontinuidad sucede cuando no existe uno de los límites laterales o ambos. Discontinuidad de salto finito. A diferencia de las discontinuidades evitables, esta vez al no ser iguales los límites laterales, no hay manera de poder conectar las dos ramas de la función. Discontinuidad asintótica. Este tipo de discontinuidad tiene ramas infinitas en el punto dado. Discontinuidad de salto finito.